Alquitos de Flamengo, cantándole este tiempo a Roberto y a Chela con mucho cariño. Hacemos lo que podemos, también hacemos los flores porque esa es nuestra raíz y ahí venimos. Y me vengo a encontrar nada más y nada menos que con José Luis. Les pido un aplauso porque para el que no sabe, el señor que está en la esquina de la mesa es Sobrino Nieto, de Don Buenaventura Luna, uno de los grandes poetas que supo dar la región cuyana y que tantas y tantas canciones les ha llegado a la historia. David, vos sabías, viste y es que te brillao. ¿Qué va de realidad? ¿Puede pasar? Bueno, señoras y señores, vamos a empezar por ahí en esta mixtura de arte, recordando que nuestra herencia es herencia entre los español y los criollos, ¿no? Entre las dos, entre las dos. Para abrir la puerta, vamos a abrir la cerveza artesanal. El primer vaso que voy tomando. Un vasito, como el quinto. Bueno, vamos a hacer una alegría. ¿Qué le parece? Lo presentamos con todo el calivio a toda esta gente maravillosa con unas alegrías para bailar. ¡Sévenlo, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 te voy a vivir no necesitas a tu amor tu amor tu amor en el ritmo en el ritmo en el ritmo en el ritmo En la luz del pongo, como cada persona Me decía que no me sabo ni mi cabalga Y me engana Me decía que no me sabo ni mi cabalga Me decía que no me sabo ni mi cabalga Y me encanta, si no te vas, no salió mi un pulso Si no te vas, no salió mi un pulso El bendito señor, a mi mano, a mi mano Y te vas, no te vas, no te vas, no te vas No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!